No quería enamorarme Es que aún no me gustan todas Pero te pensé mal bien Y el tatu de tu espalda Y en esa posición fue que yo me conocí Que ese culo es un feliz Y lo vimbalé Y ves que es borracho Y se yo el que te quiere Porque vos sos un feliz Y lo ayayay No quería enamorarme Es que aún no me gustan todas Pero te pensé mal bien Y el tatu de tu espalda Y en esa posición fue que yo me conocí Que ese culo es un feliz Y lo vimbalé Y ves que es borracho Y se yo el que te quiere Porque vos sos un feliz Y lo ayayay Y lo vimbalé Pero pasamos un partido Y me gasté el saldo En tu boteza favorita No tiene hijos Pero es una mamacita Mi amor No te quieres salir a bailar Como soy caballero Yo no me puedo negar Mami que rica te ves Estás más fea que mañana Pero más linda que hacer Ahora contra la pared Menos mal que solo Dios sabe Lo que te quiero hacer Quería enamorarme Es que a mí me gustan todas Pero estoy pensando en ti Yo estoy pensando en llamarte Pa' que no demos un beso Pero confino en feliz Es que el culo es un feliz Y lo vimbalé Vibre de que el borracho Y se yo el que te quiere Porque vos sos un feliz No quería enamorarme, que a mí me gustan todas, pero estoy pensando en ti. Y el que pude te levantar, en esa posición fue que yo me convencí. Ese culo es un peli, y yo volví a morir, y ven el corbolancho, y soy yo la que te quiere, porque vos sos un peli. Y yo, ay, 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 voy a amar, pero pasamos junto al cine. De Argentina que lo traje.